Muy buenas a todos, soy Souly, estamos en un nuevo episodio de Pokémon Storm Silver Egglock Y bueno, lo habíamos dejado aquí en Ciudad Trigal Acabamos de llegar y habíamos explorado un poquito la ciudad, si mal no recuerdo Creo que sí, ah sí, que investigamos también el museo arqueológico ese que han hecho y tal Y bueno, en este episodio básicamente vamos a entrenar un poquito porque nos hace bastante falta Así que vamos a venir a esta ruta y vamos a empezar a entrenar un poco Porque realmente nos hace falta No, no quiero saberlo, ya sé cómo escuchar la radio O sea que, en fin Recibí esta carta el otro día de un amigo mío Aquí está la respuesta que he escrito Estoy aquí y estaba preguntándome si se lo podrías enviar tú Está en la ruta 31 Pues de momento no Pues olvídalo entonces Debe estar ocupado, imagino Bueno, también Pues sí, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado Haciendo mis cosas, mis cositas Aquí hay un combate doble Vale No sé quién se acarro Estos dos, bueno venga Estos dos vamos a probar con Grim Highly con LG A ver qué tal A ver qué tal se nos da Y bueno, como he dicho en el episodio de hoy Quizás también Bueno, esto no lo he dicho Quizás vayamos también a Ah, cómo se dice Al concurso de Captura de Bichos A intentar pillar algún Pokémon Interesante Joder, me tiene que dar todos los golpes Vale, y me ha dormido el LG Genial Voy a ir a por el Hood Hood Y aquí voy a usar una Super Poción Vale, vamos a ver Ah, muy bien No sé si es que ha predecido el cambio o qué Eh, no puedo quedarme aquí Así que voy a sacar a Tiger, sí Y voy a hacer Thundershock Vale Terremoto y Thundershock otra vez Dios Mátalo Perfecto Y el 19, nivel 20 Corte de Furia No No quiero aprender Corte de Furia No Coño Sí, ahí está Vale Joder Dios, qué miedo Voy a volver a cambiar Sí, voy a volver a cambiar Y Voy a usar No, no voy a usar nada Vamos a ir a Thundershock Al Al Nactual Joder, tío Madre mía Mil maneras de matarte Vale, vamos allá Qué pisadilla de entrenadores, tío Muere ya de una vez Hombre Pesado Eh, no No quiero enseñarle Ataque a arena Joder Dios mío A ver Vamos a usar Antioto Que nos han envenenado al Rotom Y Poción Mismo con Con Tiger A ver A ver Qué puedo hacer ahora Creo que voy a mantener el equipo tal y como está Sí, creo que sí Vamos a dejarlo tal y como está Como un Grimhile al frente Y vamos a continuar Por la ruta esta Vamos a seguir luchando Como he dicho Vamos a luchar contra los entrenadores Porque nos hace falta entrenar bastante Porque vamos bastante Regular de niveles Fluffy Tiger Earthquake Y adiós Siguiente A ver la señorita esta Ah, Pichu Joder A ver si puede ser que no me paralice Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Pues Otra vez Tiger ¿Qué le vamos a hacer? Si es que Si me sacan Pokémon de tipo eléctrico Pues nada Debería sacar yo Al Gliger Ahm Pa, 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 pa Voy a seguir de momento con Grimhile Sí Que yo creo que vendrá la verdad Bastante bien para este gimnasio que viene Porque tengo super power Así que Ah, espérate Ahm Voy a sacar a Tiger Y voy a hacer U-Turn Por ejemplo Ya está Ah, no sé lo que va a sacar Pero bueno A lo mejor va a poner Pokémon de tipo tierra Lainun No, me quedo, me quedo Vamos a hacerle Puño de drenaje Joder, tío Lo que pega este bicho Eh, Thundershock Otra Thundershock Thundershock, por favor, pégale La madre que te parió Gracias Zigzagoon Vamos a cambiar por Sergio mismo Que a ver si conseguimos evolucionarlo pronto Porque, madre mía Creo que lo tenemos desde los primeros niveles O sea Desde O sea, empezamos a luchar con él Creo que Antes de O sea, en la primera ruta O en la segunda Creo que fue Desde que pudimos empezar a abrir huevos y tal Voltor Ah, voy a ser G Porque Pueden tener electricidad estática Y no quiero que me paralicen Así que Con confusión no les toco Vale, ya está Nivel 19 Voltor Ah Voy a seguir Ostras, nivel 24 ¿Qué me estás contando? Bueno, creo que puedo con él Bueno, quizás no Ah Tiger Y Y Y Ya está Uff Dios Es santísimo lo que cuesta esta gente A ver Nada Vámonos Akura se ha dicho Venga, a ver Super pociones por aquí Tiger A Sergio también le tengo que dar una Vale De momento Está bien así A ver Joder Ahora creo que había Un comefuegos Si es así Sí, creo que sí que era el comefuegos Vamos a ir con Tiger y vamos a usar terremoto Tío Porque Si saco otro Pokémon Ah, vale Pues nada No tiene a No tiene a los magmar Pues nada No he dicho absolutamente nada Ah, bueno, sí tiene uno Al menos Pa, 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 pa Terremoto Y adiós Lo rotísimo está este Gligar Tío Está, vamos On fire Está bastante roto Así que Hay que aprovechar Y que no nos lo debiliten Por cierto Aquí podemos atrapar un Pokémon Así que vamos a Vamos a ver Justamente en el primer Cuadrado de hierba En el que entro Staravia Bien ¿Qué le puedo hacer yo Al Staravia? Voy a hacer knockoff Joder No quita nada Tío Voy a hacer G-turn Y Saco el eje Lo paralizo Y a empezar Y a empezar a soltar Las Pokémon Ah, pues vale Nada Que te atrapes Ya está Por fin Vale, pues con esto Podremos conseguir un Pokémon De nivel 19 A ver si hubiese suerte Y nos tocase un Pokémon De tipo fuego Porque me gustaría Tener uno en el equipo Ah, no Creo que voy a ir Directamente a por él No sé si habrá Hay captura En uso de captura De bichos Ah, pues no lo hay Pues muy bien Pues nada Eh, por favor ¿Te puedes quitar de en medio? Quiero acceder al PC Oye Gracias Joder, tío Pensaba que se iba a quedar ahí parado Para siempre A ver Mover Pokémon Eh Staravia Vamos a cambiarlo un momentito Por Sergi Y venimos a la caja 1 Y venga Vamos a tirar el dado Y nos toca Un número 3 Vale Vamos a caja número 3 Fila número 1 Hueco número 1 Neón ¿Qué debe ser neón? Enseguida lo sabremos A ver Eh, por cierto Por aquí Creo que estaba lo del Pokémon ese ¿Verdad? Pero todavía no está Ah, claro Sí, sí, sí Todavía no está Todavía no está disponible O sea, no se puede acceder a él todavía Así que Voy a acelerar esto Ah, vale Pues mira Se ha abierto enseguida A ver Neón A ver qué es neón No suena mucho a tipo fuego Pero bueno Es un Finión Bueno No está mal Creo que tampoco tengo ningún Pokémon de agua Así que De todas formas No es un gran Pokémon No lo sé Pero bueno Habrá que ver los ataques Y si tiene todos los IVs O la naturaleza y tal Así que vamos a verlo Neón Modesto O sea, la naturaleza es buena Lo malo es que tiene Ah, estos ataques Bueno, ahora Ahora como tenemos que subirle niveles Eh, hasta el nivel 19 Pues veremos A ver En qué se queda esto A ver Caramelo raro Y vamos a empezar a dar Caramelos raros Hasta nivel 19 Bien, pues entonces No haremos concurso de captura de dichos Al menos En este episodio Tendría que haberlo Revisado y tal Pero se me ha pasado Así que nada Lo siento Y Quizá lo hagamos un poco más adelante Aunque de todas formas Ah Sí, yo creo que lo vamos a hacer Un poco más adelante Y capturamos un Pokémon ya Ahí Eh, danza lluvia Pues sí Le viene muy bien danza lluvia Por gruñido 14 Digo, viene muy bien danza lluvia Porque aparte de potenciar el pistola agua Eh, la habilidad que tiene es Swift Swim Que es nado rápido Así que Está bastante guay Porque me duplica la velocidad 18 Y 19 No sé a qué nivel evoluciona este Pokémon No tengo ni puñetera idea Pero bueno Ahm Vamos a ver A ver por qué puedo meterlo Porque sí me interesa Tener un Pokémon de agua Ahora mismo Joder, el niño de la gorrita Dios mío Qué plasta A ver Mover Pokémon Ah 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 Bolsa Número 6 Bueno, bolsa no Caja Pero bueno Como pone Box Se me ha dicho bolsa Eh Si tengo que quitar a alguien Tendría Quitaría a Rotom O sea, sinceramente Pero para este gimnasio me viene muy bien Porque son tipo normales Ahm Cacnea Cadabra no lo quiero quitar Es que no quiero quitar a Cadabra aún Nada, yo creo que Lo vamos a dejar de momento en el PC Sí Es un Pokémon interesante sobre todo Porque luego le podremos poner Surf Y creo que también Rayo y Eloy Y movidas así Así que Nos puede ser de bastante utilidad Ya habéis visto por ejemplo antes Que Cadabra no lo había metido en el equipo Y ahora pues Casi que Me costaría quitarlo Dios, vamos a quitar Un momento esto Porque Pasó de tener que aguantar a personal Y ahora que lo veo Voy a poner a Sergio primero Y vamos a entrenarle un poquito Porque aquí creo que había Algo de tipo normal Algunos entrenadores Presta atención por favor Esta me ha dado un objeto Así que por eso he venido a hablar con ella Eh Tengo que dejar de De pensar como si fuera un profesor Todo el tiempo Debes ser un entrenador Pokémon Eh Como estás trabajando tan fuerte Quiero que tengas esto Vale, es una agarra rápida Bueno Eh Un objeto que bueno Para la Haxi tal está bien Pero Meh Vamos a continuar por aquí Y A ver Señora Señora Vale, bien Y creo que voy a echar un repelente Aunque bueno La verdad es que es un poco tontería No voy a atrapar ningún Pokémon aquí Prefiero capturarlo en el concurso de captura de bichos Y ya está Palmeo Palmeo otra vez Vale Ostras Tu Bolsa Eh Poción no Superpoción Vale Mordisco nada Y puño bala Ya está Pin misil Quiero prender James No No, lo siento No, no quiero darte el teléfono Maldita pedófila Dando tu número de teléfono A niños Que te vas encontrando por ahí Dios mío Qué miedo Eh Joder Tenía que salir un Pokémon Fuera No Joder En serio No puedo huir Y me hace tajo Eh Golpe aéreo Su Puñetera madre Me cago en todo Es que no sé si se cae a Sergi Porque no sé si lo voy a matar Joder tío Me va Voy a sacar a Sergi Y ya está Confusión Madre mía He hecho Endure Me da igual A la muere Joder tío Vaya putada Me ha matado a Sergi Tío Ay Dios mío ¿Por qué? Pues nada Hay que volver Joder Vaya Jodida mierda Tío No esperaba que me fuese a hospidar Y mucho menos hacer eso En fin Daba igual que hubiese echado un repelente Porque me sacaba un nivel Así que Creo que estábamos en el mismo nivel Así que Me da un poco igual Joder Qué movida más gorda En fin Pues nada Otro más Tengo que quitarle el Lucky Egg Por cierto Aquí El de Items Sí Lo vamos a coger Pues nada Creo que tenía otro Riolo aquí Así que Mira Dan Y es firme A ver Sumar y Bueno No tenía los ataques tan chetos Pero mira Ya tenemos otro Un recambio Mira Ya está Riolo por otro Riolo ¿Qué le vamos a hacer? En fin Me da pena por la persona que ha mandado el huevo Pero A mí Hombre Pierdo ese puño vale Y ese triturar Pero por lo demás Más o menos sigue siendo Casi lo mismo Vamos a darle El huevo suerte A quien se lo damos A A Riolo No se lo quiero dar De momento Se lo voy a dar a Rotom Joder Es que tengo aquí un millón de fósiles Que me han dado Y no los necesito Pero bueno Vamos a desear a este A ver Vamos a ver por donde estábamos Que era por aquí Y Nada Joder tío Que putada Que putada A ver Vale bien Nos ha visto A ver Que es lo que nos saca esta Ya es que no sé Ni lo que Ni que esperar que me saque Vale el Odis Justamente algo que no puedo hacerle nada Vamos a sacar a Sergi Me paraliza Vale genial Obviamente Yo me quedo paralizado Y él no Genial Tiger mismo Yo que sé Terremoto Vale Gloom Joder Voy a sacar a Greenhide Y le voy a hacer Night Slash Me paraliza Vale Ya está Y dentro de nada Tendré que ir a A curarlos otra vez Dios mío Es que me los han dejado Hechos mierda Otra vez En fin Vamos a salir de aquí Pero esta vez voy a ir al otro lado Voy a acelerar esto un poquito Porque si no Como una de sonido del agua No sé si lo habréis oído Con mi voz por encima Pero bueno Mierda Aquí no había PC ¡Oh! Dios Vámonos Dios mío Vale Y siguen apareciendo Pokémon salvajes No Fuera Dios Dios Santísimo El episodio en el que más me voy a quemar Y no será precisamente porque me haya salido un Pokémon de fuego En fin Eh... A ver, ¿qué estoy haciendo? Vale, a ver Que se me está yendo un poco la pinza ya A ver Voy a hacer la típica técnica De cambiar el Pokémon Por otro Y así se curan en el PC No sé si alguien lo sabía Pero esto es así A ver Ahora volvemos a cambiar Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y este por aquí Vale, no me he equivocado de Absol, ¿verdad? No Vale Ok Vale, ya está Ya están curados a tope Imagino, ¿no? Voy a echar un ojo No sé a qué ahora Vale, sí están curados a tope Es una técnica que se suele usar a veces Sobre todo en los En los Nudlog En los que no puedes curarte muchas veces En plan, sobre todo No llevar objetos ni nada O curarte un número determinada veces Por centro Pokémon Y a veces se hace esto Pero Sigue siendo un poco trampita En fin Vamos a continuar A ver qué sacas tú Vale, bien Seguimos con los Odis Pues nada ¿Vas a paralizarme, que sí? ¿Ves? Joder, tío Voy a curarme Antiparalizador Vale, ok Confusión Kronk Vale, pues me mantengo Confusión Fampi Mantengo Confusión Pues no No mantengo ya nada James Eh, Sit Bomb Ya está Me haría sacada de James Antes Pero bueno Skitty Mantengo Train Punch Vale Y listo Me encanta este Cagney La verdad Me gusta muchísimo Me va a venir Si aprende un ataque De tipo siniestro Me va a venir genial Para el gimnasio De los Pokémon De tipo fantasma De Morty Me puede venir Bastante guay A ver, señor Joder, ¿está usted ciego o qué? Madre mía Madre mía Madre mía Tío Man Junior Thundershock Ah, pues mira Paralizado Mala suerte Oye Sudogudo Vale, pues James Sit Bomb Vale Nivel 23 para James Mira, en un momento Se ha puesto Joder Al nivel de los otros O por encima Mejor dicho, ¿no? Sí Está por encima Vale Aquí hay un par de objetos Ahí hay uno Y luego creo que había Una MT por ahí También Por el otro lado Así que vamos a ir A cogerlas Bueno, aquí treparrocas No puedo Porque no tengo treparrocas Obviamente Así que nada Shell Bell Esto era campana Campana concha Sí, campana concha Voy a hacerle esto un poquito Porque si no No llegamos hoy A ver Vamos, vamos ¡Puedo correr más deprisa! Y aquí abajo estará Aquí está La MT 28 Excavar Ok Nada No lo necesito de momento O al menos De momento quiero decir Que no lo voy a usar Así que Me da igual Vale Ya está Vamos a salir por aquí Vamos a ir hasta La siguiente ruta Y aquí vamos a ir Se encontrar el par De entrenadores Que va a haber Y ya está Imagino No sé si lo habrán cambiado No, sigue igual A ver Esta me sacaba A Abras y demás Así que voy a poner A Grimhile primero Y ya está Y en principio No debería tener Ningún tipo de problema Contra este Así que Ralts Vale Night Slash He hecho Girria Night Slash He hecho Cadabra Night Slash Vale ¡Me cago en! Pues toma Mierda Hazme Maldito ataque Pues nada Mega Cuerno Joder Y le ha atizado Le ha atizado el Mega Cuerno Después de que me hubiese Bajado la precisión Tres veces ¿Os lo creéis? Yo no Sinceramente A ver Este tío tenía Un Tangela O algo así En el juego original Nada Grimhile es lo mejor Que puedo sacarle Me viene bastante bien Este Pokémon ahora mismo La verdad Al no tener Pokémon de fuego Al menos este Pues tiene Mega Cuerno Así que Joder Lo ha aguantado ¿Estás de coña? Siguiente Quagsire Vale Este para James Claramente Seat Bomb Cae de un golpe Ya está Nivel 24 ya Vale Este Le voy a aceptar El número de teléfono Porque este En los juegos originales Me daba la piedra hoja Bueno Los juegos originales Sí Bueno Hergol SoulSilver Quiero decir Me daba piedra soja Creo recordar Así que Le voy a aceptar Soy Floria De la tienda De De la De Flores Floria Flores Escucha Escucha Cuando eché Un poco de agua Sobre ese árbol Extraño Me pegó un salto Tiene que ser un Pokémon Vale Muchas gracias Capitano Pío Vale Pues Creo que Ah bueno Aquí abajo Hay una ruta Bueno Aquí abajo Una ruta Entre comillas Ah mira Han quitado La mierda esa Del árbol Voy a ver Si puedo usar Repelentes Y vamos a pasarnos Un poquito esto rápido Y Nada para el Joder Es verdad Que contra este no he luchado Pues mira Ya luchamos Y Paras De acuerdo Vale ya está Y luchamos porque sé que hay un par de entrenadores por aquí Así que Confusión He hecho Y ya está Y sé que hay un par de entrenadores por aquí abajo Bueno ahora ya solamente queda uno De tipo volador Creo que era Así que A ver Por aquí hay un objeto Aquí estaba Una MT O algo así No Piedra Piedra lunar Pues no sé Me suena que había aquí una MT Pero no estoy muy seguro Si la habrán mantenido en ese sitio Si la habrán cambiado No tengo Ni puñetera idea Ah pues quizás no hay más entrenadores No No hay más entrenadores Vale pues Ah mira si Una MT Payback Que creo que es No tengo ni idea de que es Para ser sincero En fin Lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente episodio iremos ya por Blanca La líder de gimnasio de Ciudad Trigal Y nada como siempre Like, favoritos, suscribíos Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Storm Silver Eglok Adiós